buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer un vídeo de este juego find us a Freddy simulator versión 2.0.8 dejaré en la descripción del vídeo para buscar el juego bueno os voy a hacer tres personajes find us a Freddy 2 también hay find us a Freddy 3 también fastcoin que ganan fastcoin find us a Freddy 4 ese y ese es el juego eso es el fight coin no puedo baixar porque está activada la cámara no sé cómo lo han hecho esto en los creadores pero está bien eso eso es el juego parece que alguien no estaba listo para freddy venir a la partida a eso más personas no en casa no lo sabía está bien hecho el modelo wow da miedo este y este lo único malo es que atraviesa el vendedor voy a hacer ahora con el poxy nunca hice ningún final de mi canal original y el z ya está esperamos que se activa la teta ya ya se puede mierda activa la puta cámara este tío le paso me suicido hay tormenta hoy y bueno eso es que se puede comentar es un video corto pero es para enseñar el juego el juego me gustó mucho lo conozco ya este juego desde hace dos meses un mes y medio y bueno es un juego muy entretenido y bueno hay muchos en cada falta y fan fanmate games un fanmate y bueno y un tutorial si quieres jugar con tutorial y bueno adiós y son dos